Como resuelven el entuerto Benedetto, casco al costado, Pérez cerquita de Poncio y de Rojas también en la mitad de la cancha Y adelante, hay dos volantes, pero muy seguido viene de recibir cuatro goles y dos en el Monumental Más uno es la diferencia de River Señoras y señores, se ha añadido Poncio, aparece River Y sacara, Pavón, Pablo Pérez, le toma a Pablo, lo terminan despejando ahora Y con Nacho Fernández de enganche y tratando de encima Trabajo del banco de River de Ángela Lirina, que nos cuenta todo esto, Angelita Marcelo Gallardo haciendo vice Maidana sacando de cabeza, lo va corriendo ahora por el medio Rojas Buscaba la pelota Y con imprecisiones le queda otra vez la pelota ahora a Poncio La cambia Leo, mete Poncio, de memoria, tac Aquí Sobril, y ya la peinan ahora para Benedetto Viene el Pipa, lo corre Poncio Benedetto, Poncio, pero Le gana la Poncio, Upa La reprimendas por lo fuerte que fue Ahí Poncio quedó, toca la pelota y con la pierna izquierda lo barra Martínez, equivocó, la terminan rechazando Y la recupera Poncio, mete Poncio Nadie Ahora el lateral defensivo que corresponde a Boca De rugby por ahora De Cardona Y el lateral que hacía Fabra Estaba Poncio, ahí va Poncio Otra vez, va Leo, viene Poncio Poncio Casco Ibar Está enfrentando un equipo que por primera vez lo va a buscar Ahí viene la mete, Gol Se quedó con Ganaba Pablo Pérez Poncio Ángela Y compañía, ¿qué me cuenta? Gallardo sigue de pie, alienta Dice vamos, vamos Así, recién le pidió al Piti Martínez que Abriendo el pie Había perdido una pelota a Fabra Que se lo venía de la noche La tira para el Pimpas Va Benedetto, espera Pabón Tiene Boca, ya Apodía Pablo Pérez Leo Poncio La final pinta y Martínez Y lateral para River Poncio Le rebotó, eh La roba a Cardona Va Cardona Que bien le puso el cuerpo al colombiano Va Cardona Falta de Poncio Bueno, todo pelota Dice Pintana Estaba en la hora Para Barrios Vamos a echar mucho a lo que se ve clarito No, la cambia ahora Pablo Pérez El Pimpas Benedetto La deja para Pablo Pérez Va Pablo La cambia Pérez Fabra Para la pelota Destino El destino Era Roca Viene Boca Benedetto Se choca con Pablo Pérez Gana Pablo Va Pérez Cambia Pablo Quiere cortar Roca Mete Y termina ganando Jara Está mejor Boca, eh Va Jara Está más convencido Boca Viene Jara Va Jara En cara a cara Falta, sí señor Buscando más control Si River la tiene Se va a animar un poco más Pero la mitad de la cancha Es de Barrios Y de Pablo Pérez Por ahora No se apunta Ya te digo que cae Sábado Sábado, sí señor Allí la mete Pablo Pérez La va buscando ahora Fabra Viene Boca Busca el centro Mete el centro Espera el Pimpas El arquero Y echando el centro En este caso Un globo muy alto Facilitando la tarea de Lux La mete Poncio Se desvió Nacho Está bien Te la deja Bus Y el lateral Poncio Poncio Pinol Arrios Pérez Se equivoca Gana Rojas Presiona Poncio Se lo comieron Papita para el loro Va River ahora En cara Nacho Fernández Muy solo Rojas por la izquierda Poncio No está River Tener la pelota Sí, Guillermo Se refería Exactamente al pase De Rojas Al cambio de frente Poncio Tras el quedo De Maidana Y pocas jugadas Más para Benedetto 30 minutos 30 minutos 0-0 Amigos De TNT Sports La mete Magallan Va Poncio Busca boca Muy bien Muy bien Casco Poncio Se agrandó River ahora Va cambiando El ánimo Ahora Magallan Magallan Corto Poncio Plantadito Paolo Golch Gran pisada De Nández La deja el Uruguayo Venía Pavón Viene Poncio La mete Poncio El Pitti Martínez Qué buena Va el Pitti Martínez Trabajando Bueno Irá Poncio El amago de Poncio Busca el centro Mete Poncio Mete Poncio La tremera rechazando La mete ahora Rosy Y a todo esto El muñeco de Gallardo Que dice Ángela Lelena Más tranquilo Ahora Marcelo Gallardo Pero atento Atento y dando Mucha sensación Indicándole a Cardona Que vuelva A irse a la derecha Y Pavón Se equivocó Sale Boca Marández Chocaba Benedetto Favra No puede Montiel Busca Fabra Mete al centro Va el PIP Arriba Pasó Lo sacaron al medio Viene Cardona No hay colombiano Que no baile en el gol Boca Y lo termina Metiendo del ángulo Señores Cómo le pegó Garaboco Un acero Ordenar Reacomodar las piezas En un primer tiempo Que venía favorable Para River En un Como lo parase A Boca Garaboco Un acero Barrios No presiona Poncio Desorientado River En este momento El partido Busca Poncio Mete el ego Un gran abrazo Un gran abrazo Pareció que estaba Un pasito Un pie adelante Pero Vamos a esperar La repe De la Cruz Tiene que crear Y acercarse atrás Pitti Martínez Tiene que estar En la mitad De la cancha Y adelante Buscaba arriba Y ganaba Pontiel Se quedó corto Apasionada Poncio Eso es lo que le pasó Cayó con la cintura Que es donde se toma Sabía que no llegaba Poncio Pero fue igual A buscarla Le pasó por arriba Y mirá que mal cae La deja Fabra Pavón Fabra La mete Fabra Gran pelota para Pablo Pérez Pavón Viene Pavón Mata y subamos como nadie La pasión del fútbol argentino De la Superliga La deja Nico de la Cruz El Pitti Martínez Igual Pitti Martínez Va River Montiel Poncio Pasó Es Coco para empatar Es Coco para empatar Despina Tapó el arquero Tapó Cuando uno tiene una oportunidad De así Y no la convierte También puede El factor anímico Traerte La pide Poncio Toma ir a Poncio Es Coco Abierto de la Cruz Irá Poncio Mete Poncio Busca al centro ahora Encara el Pitti Mete al centro Va pasado El arquero que no sale Le queda de la Cruz Le pide al arco Por encima De imponer condiciones Esta es la pelota para Escoco Que está perfectamente Habilitado Un pase vertical De Poncio Que sobra A Barrios De cabeza arriba Pinola Viene Poncio Valeo Va Poncio Busca River Esto no termina Todavía falta El hombre El hombre que tiene Boca La busca Jara Insiste Jara Le regaron la pelota No hay falta Viene River Va River Es Coco Para el medio Llega a meter el centro No Previsible Y Guillermo Y Guillermo no está contento Con este momento De Boca Le pide a Cardona Ah Benedetto 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 Encaro La que hizo Benedetto La mitad de la cancha Para correr Habilitado No se puede creer Después Roba la pelota La cancha A Cardona Creo que dijo algo Conor Y en el banco de Boca En el que sigue Mirá como se levanta La gente de River Escuchen 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 La buscaba Nico de la Cruz Y ahora Poncio Poncio En este segundo tiempo En el primer tiempo Fue Pitti Martínez Kowski por derecha No logra pisar El último cuarto De la cancha Y ahora viene Poncio Lo es Poncio Poncio Escoco Le quiere pegar Escoco Encaro De la Cruz Poncio Ya apuntó Disparó Gol 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 De este animal De esta bestia De este prócer de River Del que tiene unos huevos Bárbaros de Poncio Señores 23 casi Pero que espacios Deja atrás Arriesga mucho Con esos tres en el fondo Y Poncio Se arranca las manos Los hinchas arriba Para aplaudirlo Le queda Todo por el todo A ganar este partido Está también para el contraataque De Benedetto Y de Pavón Y su velocidad Poncio De la Cruz De la Cruz Dejó pasar Y ganaba de cabeza Rechazando Magallán La corre Poncio Remote La sacaron Va saliendo Boca Metida el pelotazo Espera Benedetto Poncio Llegamos a los 30 minutos Quedan 15 Esto se termina Seguir 15 dramáticos La mete Poncio Encho va al centro La terminan despejando Sacaba Adivinen Sí Sí Benedetto Que es una máquina De sacar pelota de cabeza La mete Poncio La despejaron Se estorbaron Se estorbaron Poncio Poncio Va Poncio Mete el centro Va pasado Rossi Pasando el próximo cambio El último que le queda a River Guillermo no para Va para Pinola Buscaba ganar en lo alto Va Poncio Se lo robaron Y ahora la contra Le tiró Tremendo Lo denso Pérez Conmovedor Reacción para Robar una pelota Que gracias a Dios Se está recuperando Cada día un poquito mejor Vuelve el año que viene Si todo sale bien Qué buena pelota De Poncio Tremenda pelota Pero el Pitti Cae en el área Pide en penal Y en el centro Pegó en Pinola No se puede creer El Ropabón Que llega tarde encima Siga tarde Y es para tarjeta Vamos a tener Una pequeña demora Que se va a empezar A repetir De aquí al final La rechazaban La busca Poncio Ganaba Pavón Corre Boca Viene Pavón Va Pavón La leja corta Cristian Se equivocó Y ahora River Le queda la pelota Pablo Pérez Presiona Poncio Roba la pelota River Y ni este cuento De las redes Instagram Twitter Cómo laburan los chicos De las redes Tremendo este Sport LA Una maravilla Un lujazo La va corriendo Barrios Se viene Junior Se viene Junior Benítez Cara Boca 2 a 1 40 y medio Poncio Hace el gesto Como que se abran Abre los brazos Acá puede pasar Que termina en gol de Boca Poncio La rechazaban en el camino La sacaba Paolo Golch Completaban ahora Y corre Boca Para contra Para liquidar Señores Corre Boca Para liquidar Fabra del otro lado Fabra por el otro lado Viene Fabra Encaro Fabra Para liquidar Fabra 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 4 más Y Poncio Quiere más Y lo deja Poncio Montiel Mete en el centro Y Coco Con los que le queda De resto Físico Después de una semana Tremenda Poncio La mete Poncio Mete Poncio Espera Borré Picó la pelota Que difícil Periquide Se agarré fría Perdoname Mala mía Uno se tienta Con el autor del gol Pero venía pensando Se puede elegir Enzo Pérez En el equipo perdedor Es difícil Ese trabajo Roba la pelota Boca Y a correr Boca Buscando la contra Poncio No tiene margen de error Cuando venía Con todo Marajani está bien pobre Quédalo